Porque también Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más Oye, y ahora mi vida es que todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti nene Oye, que pena me da Ay, yo verte llorar Y yo sin poder tu llanto secar Ay, ay, que pena me da Cuando te quise no me querías y ahora que tarde viene llorando no me llores nada Ay, ay, que pena me da Yo sé que mucho te pesa pero a mí no me interesa Echa, 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 echa pa' allá Ay, ay, que pena me da Bendito Ay, ay, que pena me da 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 ¡Qué pena me da, qué pena me da ¡Qué pena me da, qué pena me da ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da Esa pena que yo siento, si el café que tú tomabas ¡Qué pena me da, qué pena me da No pueda, no pueda, no pueda, no pueda, no pueda, que no pueda ¡Qué pena me da, qué pena me da Esta sabrosa y eres bonita pero con ese tumba ¡Qué pena me da, qué pena me da Oh, que yo lo bailo, que yo no gozo contigo ¡Qué pena me da, qué pena me da ¡Gracias!